Hola, muy buenas noches, hoy es martes 7 de diciembre y este es el sorteo número 2922 de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, Ganas Ayudando. Se encuentran con nosotros los delegados de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, Auditoría Interna, Revisoría Fiscal y Secretaría Distrital de Gobierno, quienes supervisan la transparencia de este sorteo, funcionan las baloteras y hoy además de nuestro plan de 15 mil millones en premios, te puedes llevar un Mercedes Benz a 200, así que quédate hasta el final de la transmisión para que sepas si tú eres el feliz ganador de este espectacular Mercedes Benz. Pero antes vamos a conocer el feliz ganador de 5 mil millones de pesos, porque el número del premio mayor es el 2, 6, 4, 2 y la serie es la 246. Verifiquemos juntos el número, número 2, 6, 4, 2, serie 246. De nuevo funcionan las baloteras porque vamos a ver quién es el feliz ganador de ese Mercedes Benz a 200, un Mercedes 0 kilómetros que esta noche te puedes llevar a tu casa. Y recuerda que el próximo martes también tienes la posibilidad de llevarte un Mercedes Benz a 200 porque la suerte está de lujo. Así que muy atentos porque este es el número de ese hack, número 6, 2, 7, 7, serie 50, serie 50. Felicitaciones a todos los ganadores, recuerden verificar los resultados de este sorteo en www.lotecruz.org.co. Nos vemos en ocho días, feliz noche.